Y así nos metemos de lleno en el último bloque de lucha extrema. Último combate para dar final a esta fecha. Conozco esa música, acordes de rock and roll, ladies and gentlemen, aquí está, desde Londres, Inglaterra, Rob Dickinson, copyright Luis Nicolau. Y ahí está el inglés. Cuidado. Ahí está el inglés sacando una de sus mejores armas. El micrófono. Una de las sensaciones del 2016. El subcampeón de lucha extrema, Rob Dickinson. ¡Atención! Señoras, señores, aquí está, su majestad, Rob Dickinson, mi amigo. Bien. Sí, cállense. Cállense. Cállense, les dije. Cállense. Sí, cállense. Vamos, ¿qué quieren que me meta con todos ustedes? A uno, uno por uno arriba de este ring los espero. Vamos, vamos. Que son argentinos. Argentinos son. Y a usted y a todo su grupito de amigos también los espero, señor. ¿Saben quién? ¿Quién sufrió? ¿Quién sufrió mi ataque la semana pasada junto a mi gran amigo, el gran destructor, Mike Stallone? El señor Musambe Tutu. Sí, el supuesto rey adonis africano. El más grande de todos los héroes de los niños. Quedó rendido ante mis pies. ¿Cómo todos ustedes van a quedar cuando mi gran país, Inglaterra, vuelva a hacer de esto una putrida colonia como debería ser? ¿Qué les pasa? ¿Quién lo va a defender? ¿Quién va a defender a Musambe? 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 Y aquí está el bombero. ¡Oparece Shango! La realidad del 2016 de la lucha libre profesional argentina. El que irrumpió en 2015. Así es, que se conoce en las redes sociales como el Kamikaze Aéreo. Gran 2015. Mejor 2016. Para Shango el Bombero. Rodrigo García Rosendi. Nuevamente en el cuadro de Vialtero. Promesa de gran lucha. Promesa de buen wrestling. Vamos al microestadio sudamericano. Y ahí va y arranca Dickinson con todo. Tremenda lanza. Uno, dos. Comparto con Dickinson. Para mí era tres. Comparto con Dickinson. Para mí era tres Rosendi. No, se levanta el bombero. Arrancó con todo el inglés. Para la lanza el bombero. Tremendo. Por eso es la sensación de 2016. Zafa por muy poco. De ida y vuelta este combate. Arrancó con todo. El bombero Dickinson. Dickinson el bombero. Tremenda patada. Y esto es una gran lucha por ahora. Que no descaiga, que no descaiga. Lo prepara el bombero. Saque el pasaje. Vuelta al mundo. Vuelta el bombero. Uno, dos. Y por poco. Tenía la victoria en las manos el bombero. Y se le fue como arena costera entre los dedos. Tiene que seguir trabajando el bombero. Siente el castigo Dickinson. Golpea al bombero en el cantón. Repite la acción. Toma de cabeza. Al piso Dickinson. Y ahí está. Tremenda patada de canguro que impacta el cráneo del inglés. Le están cascoteando el kiosquito al inglés. Le están cascoteando el kiosquito al inglés. Todo es del bombero. Todo es del bombero. Coma esquinero inglés. Coma esquinero. Un poquito de sal y aceite. Y se come un esquinero fantástico. Mochetazo. Tremendo. Está con todo el bombero. Silencio. 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 Ahí está. Tremendo. Lo desyendo. Está encendido el bombero. Esquivo a Dickinson. Giro y golpe. Tremendo. Le duele la pierna. Llama al árbitro. Le muestra. Le dice que tiene lesión Y que hace Tutu Aparece Tutu Vino a ver la lucha Muzambe No se olvida de lo que pasó en la fecha anterior La alianza de Dickinson y Mike Stallone Aquí está Muzambe en el perímetro Descarga su ira Dickinson Sobre el bombero Se está andando con todo Está en una pierna el inglés A la esquina el bombero Tremendo codo Le duele el alma a Dickinson No está corriendo bien el inglés Tremenda patada de canguro Lo estampa contra el esquinero Y así estamos Con una lucha que va y viene Con una lucha que va y viene El inicio fue para el bombero Ahora domina Dickinson Se queja de una lesión en la rodilla Mira Rosendi Puede seguir Dickinson Da el pase Rosendi Continúa la lucha Maltrecho el inglés Atenta la mirada de Tutu en el perímetro Lo pone al medio No 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 Es un golpe bajo No Gemelos asesinados Tremendo sentón de Dickinson Cae la humanidad inglesa sobre el bombero Sintió el golpe Sintió el golpe Sintió el golpe Comienzan a estallar las redes sociales Numeral kamikaze aéreo Alentando al zango el bombero Vibra el microestadio sudamericano Vibra la pantalla de QM Lo barra el bombero Lo barra el bombero Y shotina el tobillo Y ahí está la llave de la victoria Sabe que está en una pierna Dickinson el bombero Y ahí tiene que castigar Cambia nuevamente de manos la lucha Sigue castigando la pierna del bombero Con todo Con todo Con todo el bombero Está atalando a Dickinson Uno Dos Gol Era para tres Era para tres Y para la victoria del bombero Presión en la mandíbula Presión en la mandíbula Busca lesión cervical Rótula en la zona En un bar Lo está destrozando Con golpes específicos El bombero Explota la espalda De Dickinson Tremenda patada Del bombero Le sacó todo el aire Sede simple el inglés Sabe al 911 Vuela el bombero Le mueve la soga Dickinson Y cae pesadamente Devuelve la acción Rob El show de la patada Atenta mirada de Dudu Se recupera lentamente Se recupera lentamente Rob Dickinson Está en una pierna el inglés Recordemos desde el principio del combate Afuera el bombero ¿Qué va a hacer el inglés? ¿Qué va a hacer el inglés? Lo agarró en el aire Golpe de nuca Contra el borde del ring Hace gestos Muzambe El inglés es mío Ya está sobre el cuadro Y alteró Vuelve el bombero Cae al piso Esquiva el inglés ¿Qué hace? Deja al público Tranquilo No No Sabe ¿Por qué hace eso señor? Yo no entiendo las actitudes que tiene Dudu No entiendo El accionar del africano No Está cobrándose el vuelto Está cobrándose el vuelto De la fecha anterior Muzambe Y eso no está bien Ingresa el cuadrilátero El bombero Ante la cuenta de 10 Alienta al público El bombero Numeral Kamikaze Aéreo A volar Y ahí está Super bombero Super bombero Y el bombero También renguea No, 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 no Esto, esa demolición No lo quiere dejar en pie Bajo ninguna circunstancia el bombero Sigue golpeando el bombero La cuenta de protección de García Rosendi Cambio Contra el borde del ring El bombero No, Muzambe ¿Qué es lo que hace? No Pero hasta cuándo va a contar Rosendi Van 250 Por favor Deficiente actuación del árbitro Rosendi Basta y otra vez Tutu Golpeando sin piedad A Dickinson Lo levanta Tutu Al ring Servido en bandeja Ponga recto Porque esto ya tiene el final escrito Fueron dos contra uno Y eso no lo merecía Dickinson Le da la oportunidad del bombero Antebrazo del inglés Antebrazo del bombero Esto es su último Hombre en pie Doble patada Doble patada al mentón Doble impacto A levantarse Alienta al público Quiere ponerse de pie El bombero Está contando Rosendi Está perdido Sobre el ring Dickinson El bombero Margado Wait, wait Dice el inglés No El bombero Lo va a liquidar El bombero Lo va a liquidar No Lo deslucó Y ahora no hay vuelta Prepare para filmar este momento Vuela el bombero Super Splash Super Splash 3, 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 3 Bombero, 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 bombero Bombero 20.16 La firma de la victoria La firma de la victoria Bombero 20.16 Exploda las redes sociales Numeral Kamikaze Aéreo es la realidad de la lucha de Argentina. Y esta es la imagen que queremos ver. Un Musambi atento, un Dickinson lleno de odio y un Tutu que aprovechó el momento. Sin más palabras, no tengo nada que agregar ante esto. Desafío planteado, nos vamos hasta el próximo domingo a las 14, cuando llame la hora de la lucha libre. En la pantalla de QM, esto fue Lucha Extrema. Viva la lucha argentina. Viva la lucha argentina. Viva la lucha, extrema. Viva la lucha. Viva la lucha. Viva la lucha. ¡Viva, viva, viva!